qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es borderlands bien amigos aquí estamos cuarta parte de la operación claptrap atrapar al claptrap así que vamos a por ella a ver si podemos concluirla en el capítulo de hoy vamos a despojarnos de nuestras armas mierdosas perfecto tamaño de cargador habilidad bla 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 esto se puede vender si tamaño de cargador velocidad no me interesa nada de eso de esto tampoco este escudo tampoco y vamos a ver si podemos concluir este dlc chicos a ver primero a dónde tenemos que ir bueno tenemos que ir por allí y cómo llegamos cómo llegamos allí por aquí por aquí por aquí esto no se abre no bueno dos armas para vender ya bueno chicos como siempre agradecerles a todos y todas los que están acompañando el canal esta y las demás series muchísimas gracias ya saben si les gusta el contenido compartan y esto la llamada de liberación error 404 archivo no encontrado error archivo no encontrado como les decía compartan si les gusta el contenido del canal si son nuevos suscríbanse y ya saben si tienen críticas recomendaciones me la dejan en los comentarios como siempre ya saben que estoy abierto a cualquier tipo de opinión o crítica de la idea es seguir mejorando así que bueno chicos hemos dicho esto vamos a ver si podemos atrapar al bendito los trámites y que susto a ver armas aquí interesantes no hay ninguna esto aquí más munición no podemos y algún escudo a ver esto regeneración de munición de equipo más 10 no entiendo es más 10 que cuánto de munición me regenera velocidad recarga velocidad recarga velocidad recarga daño por electrocución velocidad recarga no si eso alguien lo sabe se lo agradecería que me lo deje en los comentarios porque no tengo el más 10 ese no sé cuánto es si es un 10% en medio de la frente otro otro bueno parece ser que tenemos que dar una vuelta y de las grandes aquí así que pónganse cómodos balas van a llover por todos lados mira cómo están todos los enanos ahí acá me otra vez escondete ese me agarro calmate vamos a probar de arma a ver qué tal va revienta maravillosamente esto chiquitos corre 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 me dolió esa eh me dolió eh me dolió hijo de tu madre pudo no 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 quietito ahí quietito ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigue estando aquí atrás Bien Vamos, vamos No, 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 no Un enano menos Te voy a vaciar 115 balas en la frente A tu bendita casa Menuda palisita, eh? La llamada a la liberación jamás será callada Todos por el código abierto Y código abierto para todos Todo con el código abierto y código abierto para todos No, 102 hace de daño esta pistolita Esta hace 95 Ok, vos te quedás, vos te vas 72 290 contra Upa Potencia de fuego sin fin Regeneración de munición No, vos te vas Por más que haga más daño Bien Bueno, ya nos empartamos de vuelta A Nox Seguimos nuestro camino Madre mía Va a estar complicado A ver ¿Cómo va la misión de Tannis? Bueno De a poquito va subiendo El nivel del arma La misión La misión ¿Cuántas nos faltan? 33 nos faltan ¿Eh? 32 ¿Te gustan las manzanas? ¿Te gustan las manzanas? ¡Ja, ja, ja! ¡La diana! ¿Te gustan las manzanitas? Opa Armas Dame un buen arma Nunca se tienen suficientes cosas Bueno Esta se vende Y esta también Granadas Me falta una Siempre fracasarás Mientras los hijos de la revolución Estén dispuestos a luchar Contra sus antiguos amos Para protegerme a mí Su amo Me cago Ey, 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 ey Putos bichos Traesioneros Tu casa bichos Eh, no Que justo dije U Y me estaba lamentando Que van a empezar a venir Seguramente El El Franky Billy Y todos estos Los zombies que teníamos Que Que matamos en el DLC anterior Creo que se nos van a venir Todos por aquí Opa Ahí abajo es Tendría que haber Una especie de escalera O algo Por el estilo A ver esto Que es Armas Si Bien Siento No No Bien Nada Bueno Tendremos que tirarnos Por ahí Parece ser O hay que venir Por aquí abajo No Me lo Me lo veía Vanir Vamos Vamos Muere Perro muere, 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 no le queda nada me salvó haberme quedado atrapado aquí si me bajaba, ahí sí que no la contaba me parece un arma legendaria un arma legendaria, me acabo de dar ahí dónde está, dónde está ese arma legendaria esta de aquí 253 pero te voy a tener que vender velocidad recarga, apá, regenera munición también y este hace daño extra no me gustaron, me gustaron que dé armas legendarias bueno uy, que venía a ver robotitos aquí armas, armas, armas bueno complicadísimo, eh vamos a tener que enfrentar a todos los a tu casa, bicho bueno, no era un bicho era un vamos a hacer tiro al blanco aquí eso es munición a ver chicos denme las partes que faltan para la próxima misión hablando de munición yo tengo que recoger munición para el claro para el fusil de asalto que estuve dándole a Nox le vacíe dos o tres cargadores y tengo que recuperar esa munición eso rica rica munición a ver 73 de 100 vamos a vender hay que susto me den esos pozos otra vez nos tenemos que enfrentar a Steel no me jodas otra vez enfrentarnos a Steel bien 442 es esto no tampoco a ver algún escudo 20% de experiencia adicional de equipo a ver experiencia adicional de equipo el que yo tengo aquí nos da 21 de experiencia adicional de equipo es mucho mejor el que tenemos ahí bueno gente el sniper no creo que lo usemos y acá es punto sin retorno ahí vamos no me jodas que otra vez el bicho este bendito claptrap mire que vas a traer semejante bicharraco de vuelta aquí ah de vuelta si Steel de vuelta vamos a la misma táctica me quedo equitito uy me invocó muere gracias bueno a ver enano que me dio 46 por 9 puede causar explosiones no bueno ahora vamos a ir buscando munición a ver si puedo recargar a tope el rifle de asalto nada por aquí ok lo bueno que enfrentamos a los voces y nos da munición por todos lados no tenemos no tenemos ya razones para quejarnos de que no tenemos munición 108 por 7 hace esa escopetita tenemos una legendaria esta también era legendaria o no 7 por 92 pero te hace 500 500 de daño claro pero tiene dos cartuchos nada más regenera munición esta regenera munición no reducción de retroceso bueno vamos a lo a lo seguro este de aquí 46 por 9 no me interesa rifle de asalto no escopeta escudo nada por el estilo vamos a vender el resto ven regeneración de munición de equipo interesa pero no sé que es más 13 más 10 no sé que es con algún escudo mejor que el que tenemos no hay a ver y este arma no dice nada de lo que es la regeneración más 13 bien yo no sé si no pongo regeneración de munición y ahí ya nos salvamos para para siempre porque pudo ponerle después cualquier arma y me va a regenerar la munición propiamente dicho ahora vamos a probar el día de bombardeo a ver venite conmigo este lo vamos a poner para que no se pueda vender ahí estamos a ver por ejemplo yo disparo no con este vamos a ver cuánto tarda en recargar vamos a ir ahí vamos a probarlo ah perdón para 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 chacal curate si necesitas curación curate bien curado bien a ver a ver si tiene un límite o no esa regeneración de munición si no soy gardel esto se va a poner lindo aquí esto me está me da muchas armas vale aquí tenemos armas 110 te voy a vender te voy a vender esto nos ayudará todo se vende aquí todo se vende bueno parece que no tiene límite la regeneración de de energía de munición perdón yo tenía aquí una que la tenía guardadita esta hace 72 de daño bueno tiene más cadencia reducción cadencia de fuego que tenemos allí armas hey miren dónde estamos al inicio hola amigos hiperión me ha pedido que os transporte a planetas más grandes y mejores cuando terminéis con esas mierdecillas nuevos y apasionantes mundos como edén 6 una vez en edén 6 ahí lo tengo si te ha hecho falta más de un disparo es que no era una Jacobs yo no fui programado para el combate directo tampoco fui programado para usar tantas comillas al hablar programado pero he ido más allá de mi programación de mi esclavitud de mi paciencia por vuestra especie aquí está la furia del mega interplanetary ninja asasín mega madre de dios mira el pedazo de robot que hizo un transformers bueno paren 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 a ver la escopeta no la voy a usar a ver esto puede servir hey primero primero que es hacerme de las torretas esas de mierda uy pegale muy bien uno más ay dios uniremos tus características biológicas y tecnológicas a las nuestras bien hay que esconderse cuidarse el culo voy a usar esa táctica chicos uy me está sacudiendo pero pegale esa torreta chacal bien una menos bien no hay problema que dispare claro hay que dispararle cuando deja el ojo libre ¿por qué no te rindes si te unes a nosotros? todos los jueves nos vamos de karaoke las torretas más que nada quiero liquidarle quieto enano parece que estás escribiendo una nota solicida ¿necesitas ayuda? cuidado a ver el ojito ahí estamos creo que si lo tomo con paciencia justo vas a tener que recargar ahora te voy a sacar un ojo corre, 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 corre corre, corre el ojito no le queda mucho ¿eh? no puedes engañar a los hijos de la revolución vamos escudito regenerate ya lo tenemos gracias por recargar justo ahora asistirte uniremos tus caracteres tecnológicas y tecnológicas a las nuestras un disparo más abrí abrí el ojito dale abrí el ojito mamita querida a tu puta casa bicharraco ok ahora sí ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí viene el enano muere 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 ahí estamos escuchadme bien acabaré con todos y cada uno de vosotros y me pondré vuestras cabelleras de sombrero no os rindáis hermanos y hermanas cumplid el destino de la revolución terminamos asesinar muerte matar aniquilar exterminar ¿qué me está pasando? tengo miedo pierdo la razón puedo sentirlo pierdo la razón no hay ninguna duda puedo sentirlo tengo miedo que tal saludos bien volvió a la normalidad nuestro amiguete y así es como sucedió todo excepto la parte en la que esa loca me dio calabaza me lo he inventado para que las nenas sepan que no tengo pareja bien amigos nuevo DLC que concluimos ¿qué tal? saludos vamos a ver si vamos a entregar la misión vamos a llevarnos todas estas partes sensacional has acabado con la rebelión has salvado a Pandora y has restablecido el buen nombre de la corporación Hyperion por desgracia también has anulado la garantía de ese claptrap ya no puedes librarte de él la recompensa que te prometí todavía está pendiente ven a verme bueno armas a tope vamos a entregar esa misión seguramente la de Tannis no sé si nos va a dar para para completarla a ver por aquí había partes también otra partecita por aquí armas la verdad que ahora con la regeneración de munición a ver si se regeneró 800 y pico ahí hay de armas sí creo que tenemos más munición con esto creo a ver ya les voy a decir ya les voy a decir a ver no estamos a tope bien siempre hay sitio para más botín podría haber hecho antes no velocidad de recarga de escudo ya finalizando casi bueno nos queda un DLC más vamos a tener regeneración de munición así que vamos a reventar por todos lados a ver que más tenemos por aquí si hay más armas allí sí 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 cofre de armas rico cofre de armas dos me encanta legendaria con lo que tenemos estamos muy bien ya de ahora algún arma ya priorizamos lo que es legendario y esto opa más armas por aquí esto nos ayudará todo se vende pedazo de bicharraco nos nos ventilamos opa otro cofrecito y vamos a entregar las misiones digo las porque la de Tannis la vamos a hacer también no queda nada es ir y matar dos o tres claptrap y nada más muy bien a ver cuántas cuántas quedan de Tannis en realidad vamos a hacerla y ya entregamos todas las misiones y dejamos el DLC listo culminado así que chicos hago un cortecito mato esos claptrap que faltan y nos vemos ya culminando el capítulo bien chicos aquí estamos vamos a entregar la misión de Tannis a ver si terminamos o nos da alguna otra lo haremos próximo capítulo esas piezas que has encontrado solucionar el problema de las palomitas gigantes seguro que ahora te pide un montón de mantequilla bien regeneración de munición abre impacto bueno nos da otra misión más que esta la vamos a hacer obviamente capítulo siguiente bien vamos a 150 componentes madre mía pero bueno esa la voy a hacer saben que la voy a hacer fuera de grabación en esa misión porque no nos da para matar 150 o sea 150 partes no vamos a obtener así de fácil y y bueno ya si después hay algo más interesante lo vamos a ver si no vamos a pasar directamente al próximo DLC a ver vamos con la misión principal digo yo que culmina aquí a ver cada vez soy más fuerte tu recompensa supongo que te la has ganado más o menos toma una llave de la tienda de regalos de la corporación allí encontrarás tu pago bien y nos da un punto de habilidad gratis bien enhorabuena has puesto fin en la heroísia revolución aunque eso no quita que todos las niñatas o los niñatos rebeldes del instituto la conmemoren en sus camisetas viva la revolución ah bien sigue perfecto pero esto lo vamos a hacer capítulo siguiente chicos opa en marcha próximo capítulo seguimos con este DLC yo pensé que era el final así que chicos se me hizo un poquito largo el capítulo espero que hayan disfrutado y los espero el próximo capítulo ya que contenido tenemos mucha tela por cortar con este Borderlands 1 así que chicos cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo vamos a ver